La guitarra y la guitarra La guitarra La guitarra Jami Estás tan concentrado Dale La guitarra Me va a bailar gorda Me va a bailar Me va a bailar gorda Me va a tirar otro cap ¡Qué bonito Jami! Mira, mira Lo macho Lo macho ¡Eso! ¡Eso! La mano a la cintura ¡Da la vuelta gorda! ¡Da la vuelta! Camila Camila, la guitarra Camila, toca la guitarra Camila, toca la guitarra como papi Cómetelo, cómetelo en la boca. Esto es American Idol. Volteate gorda. Guitarra, guitarra. Guitarra, acá a mí. Dump. 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 Cami, tienes que mirar al público. Cami, tienes que voltear y mirarnos. Dump. 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 A ver. Chao, Camila. Chao. É. Ya lo traiga. Nada más, nada más que más. Bien. ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡La guitarra! ¡Gorda la guitarra! ¡No manches! la guitarra ahora ver la cosa Camila la guitarra la guitarra mi guitarra de final o hasta la mierda pero cual lo que a vocalistas 80 no pero que en los 80 ahora la guitarra muy 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 interesante hoy es que el rock Marcella 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 Bravo Viva Camila Viva Camila American Idol Yeah O C supervisa If you wanna vote for Camila Call 1 8 6 6 4 1 Tens Marcella Pac nos la guitarra